Música Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Ay ya, qué divina Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Ay ya Ay ya Ay ya Ay ya Música Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Muestros dios te apoyen la flor más bella Bella Música 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 VOLAR COSA VOLAR COSA Mi corazón VOLAR COSA Mi corazón Mi corazón Mi corazón VOLAR COSA Mi corazón Mi corazón Como ya no, si yo soy que la voy a en el ámbro de marzo, beija Como ya no, si yo soy que la voy a en el ámbro de marzo, beija Tola Cosa Tola Cosa Tola Cosa Tola Cosa Te hace delirar en el mar de la pasión, te hace delirar en el mar de la pasión Tola Cosa 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 Tola Cosa